Vamos a orar en la Eucaristía de hoy por los siguientes difuntos. Nuestro querido Blas Nicolás López, en sus dos años de fallecido. Ana Victoria Enrique, su primer año de fallecida. Gloria Santa de la Cruz, su primer año de fallecida. Dina Pichardo, en sus seis meses de fallecida. Isabel Ramírez, 29 años. Juana Rosa Escoto, primer mes de fallecida. Ana Bautista, acción de gracia por el cumpleaños de Domitela Cruz. Por la salud de Francisco Carrión. Nos ponemos de pie y con el canto vamos a recibir a nuestro cerebrano. Sagrado corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz. Amigo tierno de Betania, maestro modelo de virtud. Reina, reina Jesús para siempre. Reina, reina, amado Redentor. Y derrama tu gracia, oh divino Jesús. Quiero vivir tan solo de tu amor. Sagrado corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz. Amigo tierno de Betania, maestro modelo de virtud. Nos hemos reunido en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Hoy viernes recordamos siempre a un Jesús que se entregó y dio la vida por nosotros. Y que este viernes lo miramos desde un contexto eucarístico, desde un contexto crucial para celebrar la nueva venida de nuestro Salvador. La resurrección. Por consiguiente, desde esa alegría vamos a pedir perdón de todo corazón. Y qué bonito es hacerlo cantando. Ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo piada te, contra ti yo pegué, y de mí, Cristo piada te, contra ti yo pegué. En piedad, Señor, en piedad, soy pecador, en piedad, en piedad, Señor, en piedad, soy pecador, en piedad. Amén. Oremos, Dios y Señor nuestro, conforme dignamente a nuestra vida y a los sacramentos pascuales, para poder así celebrar con alegría y tú protegernos y salvarnos con la fuerza depurable de tu amor. Eso te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los prevísteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviarlo a Antioquía con Pablo y Bernabé, los elegidos fueron Judas, llamado Barzabá, y Sila, varones prominentes en la comunidad. A ellos le entregaron una carta que decía, nosotros, los apóstoles y los prevísteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo, enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras. Hemos decidido, de común acuerdo, elegir a dos varones y enviárselos. En compañía de nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo, les enviamos, pues, a Judas y a Silas, quienes le transmitirán de vida vos lo siguiente. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más carga que las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan a la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos. La sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien, los saludamos. Los enviados se despidieron y cuando llegaron a Antioquía, reunieron a la comunidad cristiana y les entregaron la carta. Al leer aquellas palabras alentadoras, todos se llenaron de júbilo. Palabra de Dios. Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya. Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya. Dispuesto está mi corazón, Dios mío, para cantar tus alabanzas. Despiértate, alma mía. Despiértanse, mi cítere y mi alpa, antes de que se despunte el alba. Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya. Tocaré para ti ante las naciones. Te alabaré, Señor, entre los pueblos, pues tu lealtad hasta las nubes llega y tu amor es más grande que los cielos. Levántate, Señor, en las alturas y llena con tu gloria el mundo entero. Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya. Hermanos, vamos a ponernos de pie para escuchar el santo evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria al Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Nadie tiene más amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien lo he elegido a ustedes y lo he destinado para que vayan y den fruto. Y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pida en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. Queridos hermanos y hermanas, hoy hemos escuchado en el Evangelio de Juan un tema que puede ser y parecer muy manuseado de parte de nosotros. Hablamos de amigos, hablamos de amiga, hablamos de conocido, hablamos de persona cercana. Y quizás eso nos hace sentir acompañado, quizás eso nos hace sentir hasta protegido en cierto momento cuando tenemos una dificultad que podemos contar con alguien que nos escuche o que nos apoye. Jesús en este contexto también se dirige a toda la humanidad. Fíjense que los discursos de Jesús, pues resucitado, se tratan siempre en un contexto antropológico, poniendo al ser humano como centro de todo. Pero esa antropología no deja de ser acompañado del amor. Inclusive el amor es tan importante para nosotros que sin eso no podemos vivir, sin eso nos sentimos áridos, nos sentimos vacíos. Fíjense que grandes filósofos, inclusive del siglo XVII, citando a Baruch Espinosa, muchas cosas de la Biblia la llegaron a negar. Muchas cosas de la Biblia la llegaron a negar. Pero cuando hablaban del amor de Dios, ahí se detenían. Y ellos mismos decían, es que de lo único que no podemos dudar es del amor de Dios. De lo único que no podemos negar, dudar es que Dios nos ama, que Dios nos protege. No podemos depojarnos de eso, porque la humanidad sería una humanidad vacía, una humanidad viviendo un dadaísmo, un nada, un sinsentido. Hoy Jesús quiere reafirmar su amor sobre nosotros, su sentido amoroso sobre esta humanidad. Y nos los aclara y nos dice, nadie, nadie hace la cosa sino porque yo le doy la autoridad. Y lo que Él nos permite, nos concede es por su infinito amor. Y algo muy importante, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Si no seríamos uno traicionero de la palabra de Dios. Si no seríamos uno que distorsiona el mensaje salvífico de Dios. Por eso, ser amigo de Jesús es seguir su palabra. Pero ser amigo del otro es también enseñarle la palabra de Dios. Es también hablarle de Dios. Sentir que el Señor me interpela para que proteja y le hable de ese amor misericordioso al otro. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. ¿Y quién dio la vida por sus amigos? Justo Jesús, que dio la vida por nosotros. Y luego dice algo mucho mejor todavía. A ustedes yo no le llamo cualquier cosa. A ustedes yo no le llamo esclavo. Yo no le llamo un fulano. A ustedes yo le llamo mis amigos. De tal manera que esa palabra desde el contexto bíblico tiene un peso confidencial. Tiene un peso de hermandad. Tiene un peso de fraternidad. Tiene un peso, si se quiere, de sinodalidad. Vivir como un sínodo. Vivir en conjunto. Vivir la palabra de Dios que nos interpela y nos llama a sentirnos elegidos del Padre. Que hoy ha dado la vida por nosotros y se encuentra aquí. Y desde esa perspectiva, ¿verdad? Recordamos hoy también de manera muy especial a nuestros hermanos difuntos. Podemos decir a todos los hermanos difuntos que se nos han ido de esta comunidad, tanto ya porque el Señor lo ha llamado, pero también porque el Señor nos ha permitido, le ha permitido que a partir del COVID fueran partícipe de la casa del Padre. Hoy también recordamos con mucho agrado, con mucha ternura y si se quiere, hasta con mucha añoranza, hermanos y hermanas que compartieron estos asientos con nosotros. Y que de buena primera el Señor lo llamó a compartir su reino. A vivir ya de este mundo a la casa del Padre. Y aquí recordamos a Blas, Nicolás López, en sus dos años de fallecido. Un gran amigo, como dice la palabra de Dios hoy, un gran hermano, un gran consejero. Bueno, desde que yo era seminarista conversábamos. Y sus consejos, cuando yo era seminarista, eran muy, muy interesantes. Eran muy buenos. Yo creo que nos sirvió de mucho. Prácticamente, si allá en la parroquia La Paz vivimos también los seminaristas y tenemos un formador, no cabe duda que Nicolás nos sirvió como coformador. A cada uno de nosotros, los seminaristas de aquel tiempo, a mí, a Santiago, al Padre Adoni, al Padre Juan Manuel, siempre nos decía algo que nos servía de mucho. Que nos ayudaba y alentaba nuestra vocación. De tal manera que hoy también los recordamos, ¿verdad? Y queremos que Él sepa que aquí en la tierra le agradece y le queremos. También tenemos a Ana Victoria Enrique, en su primer año de fallecida. Para que el Señor también le acoja en su reino, le ayude a crecer a ella y a su familia. A Gloria Santo de la Cruz, que también hace un año que falleció. Y la recordamos como ahora mismo, ¿verdad? Muy serviciar, muy atenta, muy regocijada en la alegría y en la fiesta del Señor. Su alegría, muy contenta, si era contagiosa, ¿no? Vamos a pedir también por Isabel Ramírez en su 29 años de fallecida. Juana Rosa, también en su primer mes de fallecida. Para que el Señor la ilumine y la acoja en su reino. Para todo ello vamos a decir, concédale, Señor, el descanso eterno. Brille para Él la luz eterna. Y lo recordamos a todo ello como un gran amigo. Como grande persona que nos ayudaron también en el servicio de aquí. Que así sea. Amén. No solo el vino y el pan Te queremos ofrecer Queremos darte algo más Que ofrecemos nuestro ser Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Ponimos sobre este altar Nuestras vidas, don Señor Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Para aceptar su misión Y dijo un sí generoso Queridos amigos y hermanos Vamos a orar para que este sacrificio que es mío y también es de ustedes No sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de sus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Santifica Señor por tu piedad estos dones Y al recibir en oración este sacrificio espiritual Conviértenlo para ti en una perenne ofrenda Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor Pero más que nunca en este tiempo En que Cristo nuestra Pascua fue inmolado Porque destruida la antigua situación de pecado Se renueva en todo lo que estaba caído Y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida Por eso con esta fusión de gozo pascual El mundo entero se desborda de alegría Los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar El himno de tu gloria Santo, Santo Es el Señor Santo, Santo Es nuestro Dios Santo, Santo, Santo Es nuestro Dios Llenos está Cielo y la tierra De tu gloria Señor Llenos está Llenos de ti El cielo y la tierra De tu gloria De tu gloria Llenos está Llenos de ti Santo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y en la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió y se lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor Señor Mío Dios Mío Creo en ti Y te adoro Bendito y alabado seas Por siempre Señor Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, con nuestro alzobispo Francisco Osoria. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así como haría la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de... Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Amén. 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 El Cordero de Dios, que quitase el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, el que quite el pecado del mundo y el que nos da su paz, el Hijo de la Virgen María, dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Tú has venido a la orilla, asustado a sabios y a ricos. Tan solo quieres que yo te siga, Señor. Tú has mirado a los ojos, sufriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más. Tú sabes bien lo que tengo, que en mi barca no hay oro ni espada, solo redes en mi trabajo. Señor, tú has mirado a los ojos, sufriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas, solo redes y mi trabajo. Señor, tú has mirado a los ojos, sufriendo has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, solendo has dicho mi nombre. Junto a ti buscaré otro más. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. amor, tú necesitas mis manos, sufriendo has dicho mi nombre. Amor, que quieras seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, solendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti estaré otro más. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Amor. Y de ahí a ahí con Jesús, ¿verdad? Más bueno que así. Amor. Bueno. El Señor está obrando en grande. Amor. Y nosotros tenemos que dejar vivir ese hombre viejo en nosotros, sacarlo. Y darle paso a Jesús para ser una nueva criatura. Amén. 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 Bueno. El 19 de este mes, en nuestra parroquia, Nuestra Señora de la Paz, vamos a tener un santuario. Y se va a llamar San José. Por tanto, vamos a tener la jerarquía de nuestra iglesia. En la parroquia, ese día la misa será a las seis. Dice el Padre a las seis de la noche. Y están todas las comunidades invitadas. Todas. Queremos ver ese día la iglesia llena. Entonces, es una invitación muy especial. Lo que no puedan caminar despacio, rápido, que se hagan despacio, con una hora antes de tiempo, para que lleguen a tiempo a la celebración. Entonces, la parroquia tiene misa todos los días a las siete de la mañana. Aquí los jueves a las seis de la tarde. Del jueves, sábados y domingo a las ocho y media de la mañana. Y allá en la parroquia a las once. Entonces, se ven bonitos con su medalla roja ahí, eh. Bien hermoso. Qué bueno. Pero lleguen más temprano los viernes primero, para que adoremos al Señor, estemos con el Señor, acompañemos al Señor en el altar. Hoy se me quedaron un poquito rezagadas, eh. Así que, eh, para el próximo viernes y el próximo jueves, seamos más puntuales con el Señor. Así que, bendiciones, feliz noche y a trabajar en la viña del Señor. Amén. 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 Amén, Jesús. Óyeme. Dentro de tu llaga escóndeme. No permita que me aparte de ti. Enemigo malo, defiéndeme. Y en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti. Para que con los santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Eso lo trajo Nicolás, aquí lo implantó esa oración. Y todo el ser humano nos lo hemos prendido. Lo hemos puesto en marcha. Así que, para adelante. Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya. Nos aprovechen para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Rezamos por nuestros hermanos difuntos. Blas Nicolás López, en sus dos años de fallecido. Ana Victoria Enríquez, en su primer año de fallecida. Gloria Santo de la Cruz, en su primer año de fallecida. Dignan Pichardo, en su seis meses de fallecida. Isabel Ramírez, 29 años de fallecida. Juana Rosa, en su primer mes de fallecida. A ellos, concédeles, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz eterna. Que el Señor le abra la puerta del paraíso y lo cuente entre sus elegidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Nuestra santa misa ha concluido en nombre de Cristo. Podemos ir en paz. Aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya. Aleluya. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.